en la ventana, ya verás como te rompo tu madre, ya verás, ya verás, ya verás ok, 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 ahora sí, ahora sí, ya verás bien, perfecto, ya viste, ya sentiste el poder del preciso en mira, eh vamos a rushear este men, ya no tengo paredes de hielo ojo, ojo, estoy nervioso, estoy nervioso hey, que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos aquí a una partida en clasificatorio baby y bueno, aquí arriba de esta casa cayó uno y voy a ver si me lo puedo quebrar luego, luego ya tengo una mp40 preciosa, así que, creo que sí me lo puedo quebrar a menos que él haya encontrado un M10-14 y me parta la madre, que es muy probable claro, si encuentro un M10-14, y bueno, vamos a subir, ya lo utilicé todo no está ahí, creo que está en el piso de ar... ok, ok, muerto, primera kill, primera víctima y bueno, a ver, tiene una mira por 4, pero yo recogí una ya nada más interesante, perfecto, un M10 me la llevo, claro que sí, claro que sí me la llevo porque en esta partida quiero romper, madre, porque en la partida anterior me mataron de una manera muy sad, estaba yo con un M10 justamente y un tipo me metió un puñetazo y fue muy sad y eso me dejó emputado, ahora estoy medio emputado, eh déjame ponerme silenciador porque lo voy a necesitar y está lloviendo justo ahora, no sé si se escuche este, el sonido de la lluvia, pero sí, está lloviendo justo ahora y espero que eso no sea una molestia ¿saben? o no, es relajante, a mí me resulta relajante la lluvia y no sé si a ustedes están bien pero creo que no se escucha, eh, creo que no se escucha pero bueno, vamos a ver WTF, sí, en serio, no recuerdo cuántos cayeron, creo que fueron como 4 no sé, no sé, no sé pero nada, este en serio, no recuerdo cuántos cayeron, eh pero nada, vamos a ver qué podemos hacer en esta partida aparte no escucho mucho del juego, eh porque tengo el volumen del juego súper, súper bajito y no escucho tanto entonces, no sé me pueden quebrar, lo sé y a ver arriba no hay nadie, eh ojo perfecto, ok ok, ok, bueno que les digo bien cómo llegó esta tipa, sin yo saber o sea, es muy arriesgado jugar sin sonido, eh pero nada, hay que hacerlo hay que hacerlo y todo por qué, por ustedes para que escuchen el juego mejor incluso mejor que yo, eh así que eso se merece un like denle like, eh, denle like y nada, vamos a ver una pared de hielo, muy bien tenemos una granada gente disparando aquí enfrente a ver qué hacemos a ver qué hacemos creo que son dos o tres ok, está muertísimo ya saltito muerto ese saltito es clave es muy clave muy clave para el combate, eh porque así lo eliminas más rápido y puede que le des en la cabeza ya saben que un disparo de un M10 en la cabeza no, no, no chancea o sea, no hay chance ya, para el lobby y punto bueno mira, aquí arriba hay uno casi le doy ahí, eh casi le doy y no, no es uno es una es una es una o uno con skin de mujer no sé a ver dime que se mueren creo que no se va a morir obviamente no no se va a morir ojo ojo que tiene la ventaja, eh tiene la tiene la altura y me puede partir o sea, me puede dar en la cabeza y me romper la madre pero bueno creo que no le deje escapatoria muera, muerta muerta, muerta, ok es que no le deje escapatoria lo mejor que pudo hacer era salirse ya de de la casa pero no pensó no hizo eso entonces se murió y a ver ¿dónde está su caja de muerte? ¿será que sí se salió y está abajo? vamos a ver, vamos a ver ok por aquí no hay nada o no revise bien que extraño, eh que raro me estafaron no jodas no jodas, men me estafaron ok bien bien, bien bien me estafaron ojo a ver no se mueren ah, sí se murió ah, mi pin, ok ok, ok mira, hay otro hay otro es que mi pin subió no joda me asusté me asusté pensé que era un hacker o algo así bueno hay gente por aquí ojito ok ay, no, no no tengo uno detrás tengo uno detrás cuidado estoy rodeado ahora una grosa me la llevo la grosa milagrosa que no perdona mira ven que no perdona ven que la grosa no perdona ya vieron ya vieron que no es fake es real 100% real real no fake y real no joda bueno vamos a ver solamente quedan dos por aquí y este qué no, no, no cuidado cuidado, cuidado cuidado ok no son dos son tres son tres son tres y no sé qué hacer no sé qué hacer porque bueno, no estoy en el medio eso esa es mi ventaja 28 28 de año lo hicimos vamos a rucharle no, 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 no cuidado cuidado, cuidado cuidado ok la cosa está tensa mira el tipo allá en la ventana ya verás cómo te rompo tu madre ya verás ya verás ya verás ok 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 ahora sí ahora sí ya verás bien perfecto ya viste ya sentiste el poder del preciso en mira vamos a ruchar este men ya no tengo paredes de hielo ojo ojo estoy nervioso estoy nervioso bien muerto muerto perfecto 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 me voy a la garita a curarme me voy a la garita a la garita estoy nervioso no, no, no mira uno mira uno ahí uy no no quiero perder esta partida nueve muertes nueve muertes en muy poco tiempo no quiero perderla esta partida me está gustando y hay uno por aquí y no tengo casi mierda 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 no joda estoy ay no 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 si si estoy acorralado estoy acorralado que sad bueno amigos deseenme suerte deseenme suerte tengo que hacer algo muy arriesgado tengo que moverme tengo la zona detrás y no se para donde moverme amigos no se así que vamos a movernos dios me proteja por favor a ver contamos aquí paredes no hay no hay nada no hay nada y no tengo tiempo no tengo tiempo para lootear a los demás ay no ya me empiezan a pegar ya me empiezan a pegar amigos por favor suerte deseenme suerte no lo che uy 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 casi me lo quiebro casi me lo quiebro uy no joda se salvó porque no tengo paredes de hielo tuvieran que sea una y lo rusheo y me lo quiebro que buena brother que buena que buena dije buena dije buena no joda será la lluvia no lo se no aquí aquí estoy en desventaja porque no tengo altura ojo uy que buena que buena se quito justo se quito justo casi cuando lo tenía apuntado y ahora puso una pared tiene miedo tiene miedo yo también tengo miedo hermano así que no hay necesidad de matarnos podemos ser amigos podemos ser amigos no me mates hermano no no él no me va a dejar tranquilo no me va a dejar tranquilo vamos a ver ay que complicado está muy comp what vi algo blanco no joda ok está muy complicado ya quedamos 5 mira uno enfrente mira uno enfrente pobrecito pobrecito se movió que buena que buena que se movió porque si no le rompería la madre como a este como a este a ver que intenso ya somos 4 mira mira están todos ahí arriba están todos ahí están los 3 ahí y yo estoy en zona creo que la puedo ganar ok muerto me queda uno no tengo paredes ojo bien bien buena ok ok se me acaba de cortar la grabación pero buena me dieron 36 puntos 13 kills 13 hermosas maravillosas muertes y estuvo genial la partida estuvo genial y bueno yo espero que te haya gustado si te gustó ya sabes deja tu like y yo me despido nos vemos en el siguiente video chao chau 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 Gracias por ver el video.